Muy bonito, muy bien, muy lindo estaba, hermoso, hermoso como trabajaron ayer, así que bueno, las que estuvieron acá y se gozaron, que bueno, que bueno, estamos sumando para el reino de Dios, amén. Pero no queremos extendernos, hoy están con nosotros unas personas que queremos mucho y que es una bendición para nosotros. Hoy vamos a continuar con esta bendición que empezó ayer con las mujeres, pero hoy está para todos nosotros, así que le voy a pedir a nuestra querida licenciada Nuri, bienvenida a casa. Yo quiero ver las manos levantadas aquí, I want to see all hands raised up here, de aquellos que han venido a experimentar, and all those that have come here to the house, el poder de la libertad, and they experienced the power of freedom, pero cual libertad, what freedom, la libertad, en el único que puede dar la perfecta libertad, That freedom, the only one that can give us that perfect freedom, la libertad en aquel que nos rescató de las tinieblas a la luz, to the one that rescued us from darkness to light, esa libertad única y capaz de darte una vida redimida, that light that only can give you that life completely light. Quiero ver las manos levantadas aquí, de aquellos redimidos en la cruz de Cristo. Raise up your hand if you've been redeemed in the cross. Quiero ver esas manos levantadas de los que quieren experimentar día a día, y poder de la libertad en Cristo. Raise up your hand if you want to experience that freedom in Christ. Si usted quiere experimentar esa libertad en Él. If you want to experience that freedom in Him. Hoy es el día. Today is the day. Y si hay alguno aquí. And if there's someone here. Que aún todavía. That still. No ha podido experimentar. Has not experienced. La verdadera libertad en Cristo. That true freedom in Christ. Porque hay algo que le ha atado en su vida. Because there's something that has you tied down. Te digo hoy de parte del Señor. I'm telling you today from the Lord. Es el tiempo de que seas libre. It is the time for you to be free. Pero no una libertad que te han implementado ciertas dogmas y doctrinas de hombre. But it's not that freedom that through rituals or religious. Sino una libertad. But a freedom. Única. And only unique. En Jesucristo. And Jesus Christ. Nuestro Salvador. Our Savior. Aleluya. Praise the Lord. Alaba. Alaba. Vamos. Man. De manera que si aquí hay alguien que aún no haya aceptado a Jesucristo. If there's someone here that still hasn't accepted Jesus Christ. Como su único y suficiente Salvador. As his only Savior. Hoy tendrás un regalo especial. Today there's a special present for you. Que es la libertad única. That is that unique freedom. Redentora. That is the redemption. Salvadora. Salvation. En el único. The only one. En el que puede interceder entre Dios y los hombres. That can intercede between men and God. Jesucristo. Jesus Christ. Hombre. The man. Hoy es tu día. Today is your day. Aleluya. Aleluya. Quiero presentarme para aquellos que aún no me conocen. Ayer me conoció un buen grupo de damas, de mujeres del reino. I present myself for those that don't know me yet. Yesterday I introduced myself to some women of kingdom. A ver, yo quiero ver otra vez esas manos levantadas de las mujeres que vencieron todo el día de ayer. Ah, come on. All those women that came yesterday, besides everything else. Que vencieron, entre comillas, la nieve de New York. They overcame what is the snow for us in New York. Miren, me la traje empacadita e inmigracion no se dio cuenta. They came here all wet, but nobody noticed. Me la traje de este New York bien camuflada. I came from New York, pero sabe que que San Diego necesita esa lluvia también. But you know, San Diego needs that rain also. Porque se convierte en una lluvia de bendición. It's a rain of blessing. Y a veces necesitamos esas transiciones en nuestra vida. We need those transitions sometimes in our life. Que parecen contrarias. It looks like they're going opposite. Pero que nos traerá una lluvia de bendición. Pero que nos traerá una lluvia de bendición. Pero que nos traerá una lluvia de bendición. Y más que abranos. Without more. Quiero que ustedes abran sus escrituras. Please open your scriptures. En el libro de Galatas. In Galatians. Capítulo 5. 5. Versículo 1. 1. Y antes de empezar a leer estas escrituras. Before we begin to read these scriptures. Quiero agradecer a los pastores de la misa. I want to thank the pastors of Sevilla. Que me extendieron la invitación. They extended the invitation. Y el privilegio de estar aquí con ustedes. And the privilege to be here with you. Gracias Pastor Pablo. Thank you Pastor Pablo. Gracias amada Pastora Shirley. Thank you Pastor Shirley. Nos gozamos ayer, verdad? We were joyful yesterday with the pastors. That's right. Yes. And say, we didn't go. You missed out. Pero aquí estamos. But we're here. Y hoy también nos vamos a gozar. And we're going to be joyful today. Porque la bendición de ayer ya pasó. The blessing of yesterday passed. Hoy vendrá una nueva victoria. Today is a new blessing. Hoy vendrá una nueva bendición. Today is a new blessing. Y esa bendición será mayor y mejor que la primera. And that blessing will be even greater. Hallelujah. Dice la palabra del Señor. The word of God says. Estad pues. Estad pues firmes. En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Padre, te pido en esta hora, Señor. Habla a través de tu palabra. Ministra. Toca los corazones. Desde este momento sabemos que tú ya lo estás haciendo. Desde el momento en que entramos por las puertas de este altar, Señor, sabemos que tú ya estás ministrando las vidas. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, te pido en esta hora, Espíritu Santo, glorifícate. Habla a través de mi boca porque no soy yo, eres tú, Señor. Ministra lo que tengas que hablar. Ministra, Señor, a cada corazón del que está aquí presente. Y aún así, a mi propia vida. En tu nombre, my Jesus, Lord. Amén. 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 El apóstol Pablo visitó Galacia en su primer viaje misionero. The apóstol Paul, he visited Galatians, the church of Galatians, on his first trip. Estableciendo allí una iglesia. He established there a church. Todo un apóstol. El apóstol de los gentiles le llamaban. He was the apóstol of the Gentiles. Galacia era la región de Asia Minor. Lo que hoy ustedes hoy en día conocen como Turquía. Today we know it as Turkish. Los creyentes en Galacia habían empezado muy bien. They started there, the people, very well. Ellos tenían una libertad increíble de adoración. They had a great freedom to pray. No sentían cadenas. They didn't feel any chains. En su manera de alabanza. And their way of worship. Prácticamente estaban en su primer amor. They were basically in their first love. Servían de corazón. They searched from their heart. Sin ninguna clase de opresión. Without oppression. Aunque había gran parte de judíos. Even though there were some Jews. Y otra gran parte de gentiles. And other parts of gentiles. Pero nada de eso importaba la diferencia de razas ni culturas. But they didn't care about the races or the cultures. Estaban en la verdadera libertad de Cristo. They were in the true freedom of Christ. Porque déjenme decirles, cuando tú experimentas la verdadera libertad de Jesucristo. Because when you know the true freedom of Christ. A ti no te importa de qué raza, ni de qué cultura, ni el idioma, ni nada. Porque se aman los unos a los otros. You don't care what culture or where we're from one another. Ellos habían entendido. They had understood. El poder de la verdadera libertad en Cristo. The power of true freedom in Christ. Oh, pero es que nunca hay nada perfecto, pastora. There's never seen anything perfect, pastor. Y te tengo una noticia. And I have some news. Puedes ver todo lindo. You can see everything beautiful. Pero siempre habrá algo. But there will always be something. Que te va a pisar el zapato. Something that will want to step on your shoes. Y pasó eso en ese momento en la iglesia de Galaxia. And that's what happened in the church in Galatians. Vino y se infiltró una secta. A sect came and infiltrated. Vino y se infiltraron los judaísa. They began to infiltrate within the church. Aquellos que vinieron a poner cargas. Those that began to bring burdens. Dogmas y doctrinas de hombres. Dogmas and doctrines of men. Ritos. Rituals. Mosaicos. Mosaicos. Ellos querían imponer la circuncisión. They wanted to impose circuncisión. Y ellos les estaban allá diciendo a los Galatas que si no lo hacían. And they would tell the Galatians. If you don't do it. No iban a ser salvos. You're not going to be saved. La iglesia prácticamente estaba siendo debatida. So the whole church was in debate. Entre salir estos ritos religiosos. To continue with these religious rituals. Y la gracia de Jesucristo. All the grace of Jesus Christ. Pero Pablo les insta. A que recuperen el deleite de la libertad de Jesucristo. But they needed to recuperate the true freedom in Jesus Christ. De que no es por obras. It's not by works. De que no es por ritos mosaicos. It's not just by things that are religious. De que nada de eso se necesita para ser salvo. You don't need these things to be saved. Pero que solamente es suficiente. Escucha bien iglesia. Solamente es suficiente la gracia redentora de Jesucristo. Nuestra salvador. It's only enough. Para experimentar la verdadera libertad de Jesucristo. That freedom of Jesus Christ. Necesitas la verdadera libertad de Jesucristo. Como tu único y suficiente salvador. You need that true freedom from Jesus Christ your savior. Tú no necesitas más sacrificios. You don't need more sacrifices. Tú no necesitas más obras. You don't need more works than it could be dead. Pero tú lo que necesitas es fe. But what you need is fe. 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 En aquel que te redimió. En aquel que te redimió. En the one that redempt you. En aquel que hizo todo sacrificio. En aquel que hizo todo sacrificio. En aquel that did all sacrifices. En el Calvario. En the true cross of Calvario. Listen to me, Will Church. Ya Cristo pagó esa empresa. Christ paid that price. Pablo aunque estaba siendo acusado Pablo's been abused por estos mismos judaizantes por those Jewish men como un falso apóstol as a false apóstol o porque a veces cuando tú quieres hacer algo diferente pastor a pastor so sometimes when you want to do something different pastor or pastor they're going to accuse you they're going to say you're fake what kind of doctrine are you giving el mismo apóstol Pablo the same apostle Paul siervo de Jesucristo the servant of Jesus Christ fue acusado was accused como falso maestro as a false teacher pero él estaba decidido a enfrentar but he was decisive in confronting to all those Jewish legalists he was going to confront el yugo de opresión to all that thing they were practicant que había estorbado that which was estorbado el poder de la libertad in the power of freedom en los Gálatas in the Galatians oh mira yo no sé iglesia old church city view si tú te has dejado contaminar alguna vez en tu vida if you had allowed yourself to be contaminated de los judaizantes de hoy en día of all those Jewish that we call them that are traditional será que todavía hoy en esta época contemporánea we still have them in today and this and they're judaizantes do we have those same people judaizantes que han venido a robarte el gozo de tu libertad they came to rob you from the true freedom yo no sé si has dejado que en tu vida I don't know if you have allowed them in your life se infiltre el enemigo they will come in queriendo poner alguna carga placing a burden on you algún yugo de pecado telling you that you're sitting legalism legalism pensamientos negativos that are wrong thoughts relaciones tóxicas there are relationships that are toxic como los estudios y las series de estudio que ustedes están viendo as your workshops that you're doing on Thursday yo no sé si han dejado infiltrar esas relaciones tóxicas en su vida I don't know if they have those relationships that are toxic infiltrated in your life el estar juzgando a su hermano a su hermana they're judging your brother or your sister creerse de mejor clase social they're better in the social class como lo hacían los judíos con los gentiles as in those times the jewish with the gentiles que se creían de mejor raza they thought that they were a better race que se creían los verdaderos cristianos that they were the true christians para ellos les era imposible creer que un gentil it was impossible for think that a gentile tuviera exactamente los mismos privilegios could have could have the same exact rights como hijos de Dios as the sons of God por eso el apóstol Pablo that's why the apóstol Paul en un lenguaje un poco rudo in a rough language porque el pastor Pablo a veces se tienen que poner rudos los pastores you know pastors sometimes pastors have to get he didn't say oh you little ones I'm telling you this look what he told them this is in chapter 3 of Galatians sinónimo de insensatos necios ignorantes he was telling all you ignorance you hard headed que tremenda llamado de atención verdad that was an incredible right now shaking up quien os fascinó a vosotros who has fascinated you ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado publicamente como crucificado esto solo quiero saber de vosotros I want to say I want to ask recibiste el Espíritu por las obras de la ley did you receive the Holy Spirit by the works or by faith tan necios sois are you so hard headed are you hard headed that you can't think that is a hard word habiendo comenzado por el Espíritu beginning with the Spirit ahora vais a acabar por la carne so now you're going to continue with the flesh saben que hermanos you know what brothers un día what day yo también tuve que experimentar I had to experience el verdadero poder de la libertad en mi vida the real power of freedom in my life yo me creía libre I thought that I was free yo estaba completamente segura que mi religión era I was so completely sure that my religion mi única verdad my only truth sin embargo but yet yo estaba presa en mis delitos but I had all these faults yo estaba presa en mis pecados I was captive in my sins en mi propio pensamiento filosófico and my own philosophical thoughts pero la verdad but the truth era que yo estaba en un sistema de dogmas I was in a system of dogmas y de doctrinas falsas and false doctrines yo me había criado con rayuses católicas I had roots that were catholic es más estudié en la universidad católica de Colombia I studied in the university in Colombia the ripped catholic yo era una de esas católicas asermas I was those catholics hardcore maestra de catequeses I was a teacher there yo creía que esa era la verdad I thought that was the truth no había más verdad there was no other truth en aquel tiempo in those times yo tenía un prometido I had un novio con el cual yo me iba a casar I had a boyfriend that I was going to get married to yo pensaba and I thought que él era el hombre de mi vida I thought that he was the man of my life con el cual yo me iba a casar y a formar mi hogar which I was going to get married and have a family tenía alrededor de 22 años de edad I was about 22 years old oh esa juventud oh that youth que cuando uno no tiene a Cristo en su corazón se cree que todo lo puede y que no necesitas a nada más ni nadie ni consejo más that you think that you can do all things and you don't need anybody else y sabe que les cuento and I'm telling you this que ese novio mío that that my boyfriend cuando apenas faltaban tres meses para casarnos we were about to get married before three months se convirtió a los evangélicos locos cristianos he converted into these crazy christians eso fue como una puñalada en mi corazón that was a heart that was a knife on my heart él me confrontó y me dijo Nuri te tengo una noticia he said Nuri I have news for you cuando él viene con esa noticia bueno me va a comprar una casa nueva para que te quede I said oh well well you're gonna buy me a house or something no yo tengo algo mejor para ti I have something better for you tengo que comparterte una palabra I have to share a word with you tengo que comparterte el poder de la libertad sanadora en mí I have to share the power of freedom that is in me decirte que me convertí a Jesucristo como mi único y suficiente salvador I have converted to Jesus Christ as my only savior y yo dije what did he que que es esto what is that eso es la sorpresa que me quieres dar that is the surprise you want to give me si no y si tú no te conviertes it's as if you don't convert si tú también no tomas esa decisión en tu vida if you don't take that decision in your life no hay matrimonio I can't marry you no me podré casar contigo I can't marry you porque entonces estaremos en un yugo desigual because we wouldn't be unequally joven vino una crisis tremenda mi vida it was a crisis in my life porque para mí en esa época y aún todavía hoy en día because in those times for me en Colombia hay un 80% de católicos there are still 80% catholics y es la religión que más prima en mi país it's the strongest religion in my country y es fuerte mantener esas raíces and those roots are strong to maintain them como que convertirse es una locura to convert is craziness recuerdo que cuando yo estaba estudiando while I was studying I remember bajo los pergaminos de Tomás Aquino under Thomas Aquino veíamos a los evangélicos como protestantes como una secta we will see the evangélicos as a sect para mí en aquel tiempo en those times los locos evangélicos que me robaron a mi amado los crazy evangélicos era una secta diabolica que el diablo se me lo llevó por el saludo from the devil en los pergados en mi ritual que me roba la verdadera libertad that faith took away my freedom esa fe me fue a los zapatos just came down y empecé entonces a buscar otras filosofías other philosophies otras doctrinas other doctrines que me hicieran olvidar that would help me to forget el abandono de ese amado supuestamente that abandonment from that person para entender por qué me había dejado to understand what happened there why did he make me because of that religion those crazy christians empecé a tener una raíz de amargura por ellos I would struggle and I was bitter towards them yo los veía a veces cuando se iban allí a bautizarse en los ríos porque allá se bautizan en los ríos I would see them get baptized there in the rivers yo los miraba con desprecio y decía que sucios I would say they're so dirty y saben qué mientras empecé a buscar I begin to see ser aparentemente libre how to be free de ese dolor que se había sembrado en mi corazón of that pain that was in my heart empecé a dejar infiltrar I begin to allow to infiltration otras filosofías y doctrinas other philosophies and doctrines como la metafísica like the metaphysics empecé a leer libros de Connie Mendez there's books of Connie Mendez empecé a practicar también ciencias ocultas also the occultism pagana they're pagan empecé inclusive a practicar la lectura del tarot also the reading of Tyre leyendo el horoscope todos los días the horoscope a ver que era lo que el destino me decía see if I would hear something a ver si me volví a traer de vuelta a mi amado to see if my love had come back casado con otra evangélica and you already got married to another crazy evangelical me metí en ciencias demoníacas porque déjeme decirles algo I went into demon possession todo lo que se infiltre en la nueva era everything from the new age ciencia cristiana the science todo lo que se hable de lenguaje positivo pensamiento positivo positive demon positive language se han infiltrado también en las iglesias has infiltrated into the churches todo eso viene del diablo all that is from the devil cuidado careful porque lamentablemente todavía hay creyentes there are still believers que están leyendo el horoscope that are still reading the horoscope que están siendo atados por estas prácticas for all those practices ocultas there are cults pero les tengo una noticia but I have good news yo recuerdo tanto que en mi trabajo I can give you trabajaba en aquel entonces como un asistente de gerencia in those times I worked en una empresa metalmecanica y había una persona and there was a person que me estaba evangelizando that they were evangelizing y él me veía que todos los viernes he would see me every Friday y yo me iba a la barra I would go to the bar sí, a beber to drink sí, me iba a los viernes culturales le llaman en Colombia they were cultural Fridays a la pochola como lo llaman en Colombia pochola as they call them on Fridays la cerveza the beer y duré un tiempo así tratando de olvidar la pena ¿por qué me abandonaste? and there was a time just crying my sadness y cuando esa persona me veía en esa condición and when this certain person saw me in that condition esa persona empezó a sembrar una palabra de vida she began to sow a word of faith yo le decía ¿cómo tú me vas a predicar de ese Cristo aparente? how can you preach to me about that Christ que me robó algo de mi vida stole something from my life ¿cómo tú me vienes a predicar? how can you preach to me y esa persona me dice por cuanto tú has buscado tu libertad she would tell me so you seeked after your freedom en cosas que nunca te han llenado and things that will never fill you up te voy a invitar hoy I'm going to invite you today a un servicio to a service de liberación of deliverance en donde tú vas a sentir so what you're going to feel el verdadero poder de la libertad you're going to really experience the power of freedom yo decía ¿tú me vas a invitar a mí a un servicio de liberación? you're going to invite me to a service of freedom ¿es que tú que me viste loca o endemoniada? what do you see me crazy that I am? a demon possessed? no, no es eso she said no it's not that simplemente quiero que conozcas I want you to know y experimentes and experience en tu vida in your life finalmente el poder de la libertad the power of freedom adeluya, gloria a Dios abay shi abay shi abay shi abay shi esa noche that night yo decidí aceptar la invitación I decided to receive that invitation yo dije bueno yo ya he experimentado tantas cosas en mi vida para tratar de ser libre I said I experienced so many things to try to be free and I have not found the freedom ¿qué me cuesta experimentar algo más? what else if I can experience one more thing ya me acabé el último libro de Connie Mendes y de la metafísica I finished all the books from metafísica porque déjeme decirles inclusive siendo católica todas estas cosas yo practicaba I practicé all these things even though I was catholic ya había tratado de experimentar tantas cosas I tried to experience so many things pero faltaba la decisión final en mi vida pero faltaba la decisión final en mi vida they would call it a congress of freedom and miracles yo me quedé en la parte de atrás porque yo no quería que nadie me tocara ni ser observada ni que nadie me empujara nada I didn't want I stayed in the back I didn't want anybody touching your family I was at the expectation ¿qué va a pasar hoy conmigo? what is it going to happen today? vamos a ver cuál es ese Cristo del que me están hablando porque yo tengo el mío y está allí colgado en un madero en la sala de mi casa let's see about that Christ you're talking about because I have my own that is right there hanging from the cross y saben cuando el predicador and you know when the preacher empezó a hacer el llamado y a orar began to do the altar call él empezó a tocar a través del Espíritu Santo mi vida he began to touch my life through the host but I came with all those chains something was happening y ese predicador empezó a decir aquí hay alguien que está atado then he began to say there's something that's in chains aquí hay alguien que ha querido ser libre olvidar su pasado someone has wanted to not remember their past aquí hay alguien que se ha sentido rechazada rechazado abandonado hoy es tu día ven decía ese predicador today is your day come hoy es tu día today is your day y yo decía ese predicador está hablando I said what is that preacher talking about a nivel general de toda la iglesia he's talking to everybody else eso no es para mí that's not for me son palabras convencionales que todo motivador de estos Susan there's all conventional words that all these motivational speakers talk y ese hombre señala su oído así sí estoy hablando contigo he's like yeah ven I want to talk to you I said with me no aún esa no soy yo porque acuérdense lo que yo había practicado I said no he's not talking to me remember when I talked to me there was no demons that were trying to be that these demons that get into your life you think there's nothing wrong with you can all this but there's stuff in that sense careful yo no creía en ese momento entonces como yo pensaba in that moment era la lectura de la mente lo que él estaba hablando en ese momento that he was reading my mind that's what I was thinking yo decía no eso no es para mí I said no that's not for me pero una vez más but one more time pienso que fue el poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida the power of the Holy Spirit came into my life que el predicador una vez más dijo este es tu tiempo he said one more time this is the day this is the true freedom I'm calling you to the Lord come you're going to be free from your change because I know what you have practiced he begins to speak to my life in that moment and I'm telling you something something came over my head something in that moment yo lo sentí de la cabeza a los pies I knew it from the head to the toes must be the Holy Spirit already in that moment me sacudió he showed me I think I'm going to be free and I said let me go let me go forward I'm going to go to that the only one they can free let me go forward let me go forward yo pasé allí hermanos les puedo decir yo caí delante de la presencia del Señor I fell in that presence sin que nadie me tocara sin que nadie y nadie estuviera empujándome yo caí delante de la presencia del Señor en ese momento en ese momento empecé a ser libre sentí el poder de la verdadera libertad fui libre de mis cadenas the chains fui libre de esas dogmas que yo había aprendido I was free from all those religiosidad all the religious thinking empecé a cantar y a regocijarme en las alabanzas en él I began to be joyful and seen sabes como tú reconoces que eres libre en Cristo you know how you know if you're free in Christ cuando tú eres y dejas que el Espíritu Santo when you're filled with the Holy Spirit gobierne tu vida and he governs your life sientes paz you feel peace mire yo les puedo decir al día siguiente the next day cuando yo recibía a Cristo en mi corazón when I received Christ in my heart yo tenía unos tremendos sanitares en casa I had some incredible altars in my home me encantaba Judas de Cabeo San Judas I had all the San Judas and all the altars all the saints yo le prendí a la velita de San Antonio para que me considera marido I put on the candle to San Antonio and see if I can get a husband even the big theologians of the rest of the Aquino era uno de esos ídolos que yo tenía those were some of my idols I know the Holy Spirit began to govern my life I threw away all that I was so radical I threw away all the altars and I told my mother mother me uno a los evangélicos cristianos locos pentecostales I am part of the Christians crazy church of the church run it up and from there on I'm free and I want my mother you be free too she thought oh the air goes one or more philosophies that she's going through but I'm telling you today my whole family came to Christ because that's the true freedom in Christ cuando sirves de corazón con alegría with joy y gozo en la iglesia and joy in the church Galatas 5.13 dice Galatians 5.13 que no usemos la libertad como ocasión de la carne sino que sirvamos por amor los unos a los otros esto implica que tu libertad en Cristo debe practicar la tolerancia con tu prójimo amar a tus hermanos tal cual como son y trabajar juntos en pro del crecimiento y expansión del reino working together in the expansion of the kingdom ustedes quieren experimentar esa verdadera libertad you want that true freedom trabajen juntos work together en pro work together del crecimiento towards el reino of the kingdom yo no sé si los músicos me pueden ir acompañando aquí I don't know where all the musicians are porque quiero ya terminar con el numeral tres number three como sabemos que tu eres libre how do I know if I'm free free en la libertad a la cual Cristo os llamó that freedom that Christ has called us to cuando tu adoración when your worship llega a la presencia de Dios it goes up to the presence of God y te regocijas en sus alabanzas and you rejoice in his worship that's where you can experience el poder de la libertad the power of freedom por eso a mi me encanta este ministerio de alabanza y adoración that's why I love this ministry of power this ministry of power and worship se desatan las cadenas the chains are broken por eso es tan importante los músicos los salmistas y adoradores that's why it's so important the music por eso tenemos que orar por ellos we have to pray for them porque a través de esas alabanzas cause through the worship invitan al pueblo de Dios they invite the congregation to be free yo soy de las que cree I believe que a través del poder de la alabanza that through the power of worship suceden milagros there's miracles suceden cosas maravillosas there's incredible things oh recuerden cuando Pablo y Silas I remember what Paul said allí en Macedonia en Filipos they were there en Filipos pudieron experimentar el verdadero poder de la libertad lo recuerdan they experienced a true freedom and they knew cantando que what were they doing singing cantos songs y no espiritual las cadenas fueron rotas the chains were broken the chains were broken oh yo les invito que se pongan de pie en esta hora aleluya esas alabanzas rompieron las cadenas físicas y rompieron también las cadenas espirituales broke the spiritual chain porque no solamente ellos fueron libres físicamente not only were they free sino que hasta el carcelero se convirtió pero incluso el carcelero le dijeron crea en el Señor Jesucristo y dice believe in Jesus Christ serás salvo tú y tu casa y tu casa sucedieron cosas portentos y grave me ha 2 6 3 4 4 6 8 9 9 10 10